Dime si escuché Me llegó el rumor de que estás sola y yo también Y lo noté Cuando cruzamos las miradas la noche se puso interesante Un poco ardiente Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido Yo besándote, pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Yo besándote, pa' que no te sientas sola Quédate a mi lado ahora Dime si quieres que si quieres, yo quiero que me quieras No intentemos negar que sexy bailemos Ven, ven, mueve tu cuerpo bonito Todos los días te necesito Guardamos los modales, ya no llores My lady, no dejemos que la llama se apague y se enciende Ven, ven, mueve ese cuerpo bonito Todos los días te necesito Dime si quieres que si así lo quisimos, vamos a darle sentido Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo Y si así lo quisimos, vamos a darle sentido Yo besándote, pa' que no te sientas solo Quédate a mi lado ahora Yo besándote, pa' que no te sientas solo Quédate a mi lado ahora Ay, ay, ay-ay-ay Ay, bésame Bésame, bésame, bésame Le dime si escuché Me llegó el rumor de que estás sola Y yo también